¿Quieres jugar conmigo? ¡Vamos a divertirnos! ¡Correcto! Suscríbete a Teleniños ¡Sí! Donde todos tus amigos son como tú y como yo La vi correr, la vi trepar Confíen en Paddington para descubrir lo más divertido ¡Yahoo! Teleniños, el primer y único canal para niños en español en Canadá Y ahora disponible en Rogers Cable ¡Teleniños! ¡Gracias!